¡Muy buenas gente! En un nuevo video del canal aquí con Marce y Juancho ¡Buenas! 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 ¡Buenas gente! Este es un nuevo video gente y bueno El video de hoy gente no va a ser como los videos todos de Minecraft Challenge Y bueno gente Lo que vamos a hacer ahorita es Minecraft pero Yo... Minecraft pero Kugi Kugi Está en mi cuerpo Y nosotros estamos En la fábrica de Poppy Playtime Así que no se olviden de darle like y suscribirse Y sin más que hablar ¡Comenzamos! ¡Buenas gente! Estamos aquí Adentro del Mapa de Poppy Playtime Y bueno gente para que sepan Ahorita estoy silenciado Para que ellos No sepan Lo que voy a hacer Ñaca, 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 Ñaca Pero bueno Bueno gente miren Yo soy Yo soy Jugi Jugi Ya Y ellos Son player ¿Ok? Y ellos tendrán que No me entienden Chao No No me entienden nada Porque estoy silenciado Pero bueno gente Sin más que hablar ¡Comenzamos! Bueno gente Ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Bueno gente Hemos vuelto Aquí somos Jugi Jugi Y bueno Estamos en nuestro Lugar de Jugi Jugi ¿No? Y ellos están jugando Así que ya van a ver Mi entrada maestra A todo el juego ¡Comenzamos! Ahí están Qué malo Esto me recuerda A mi antigua Mi Digo esto No explica Ah Es cierto No se dan cuenta Que me puedo mover ¿Antes? Sí no Yo también Vamos 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 Ojo Que están Encontrándome Ya veré Está bloqueado Ojo si abre Sí Ahí está Vamos No se lo sabe Tal vez Ya haya una planca Bueno Bueno Está riendo Como una bruja Quiste Ok Pero de Minecraft Hmm Sí ¿Dónde? Ah Bueno Vamos A mi planquita A ver No Vamos 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 a abrir A ver El código es ¿Qué ver? De ese ¿Dónde lo usan? Ya Listo Sí ¿Dónde lo usan? Ok Acerta No sé Si Porque Bueno Yo no me paso el juego Soy Soy Haga No Quise Y sí Ya está empezando Porque no tengo skin Y nadie tiene skin Bueno Yo tengo una skin De Haga Y solo que ya Que tengo Minecraft Premium No puedo ver la skin Y Marcia tiene su skin Normal Y el Wancho tiene su skin Normal Porque está en la skin De Haga Y Bueno Lo más vendido es Lo más vendido es Era un mono azul Sí Hagiwagi Ahí están Hagi Aquí está Hagiwagi No me la cabeza Este es Hagiwagi Te abrazo hasta que explote Tu amigo Listo Perfecto Ahí está Hagiwagi Te abrazo hasta que explote Ok ¿Y por qué siempre me sale ese error? Un poco turbia La canción Sí La canción Está bien A ver Ya Vamos a tener cuidado Parkour Parkour Pam Pam Parkour Parkour Yo sé El Par Parkour Par Parkour Yo Yo sé El Parkour Yo Yo se Hacen Parkour Yo 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 se Hacen Haciendo Parkour Yo se El Parkour Yo Yo se El Parkour Yo Yo se Yo Se Bueno Ya Sigamos Sigamos Bueno Bueno Contra No Vamos a hacer El Pusse No Si No a activar esto esa ya me tenia antes bueno no importa es gratis bueno gente gente ahora es hora de teletransportarnos gente no se me ha teletransportado aca ahora hay que ir aqui doble imaginacion tal vez corre 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 hay que irnos a otro lugar listo gente estamos aqui ok soy poppy playtime hola como que ando a ser todas yo te estoy observando no no creo pero voy a ir con mi get a pack ahi esta y falta una la que esta aqui arriba ah hagi ok gente hay que irnos a quédenos ahora bueno gente nos hemos ido a otro lugar esto es raro hay que permanecer aqui porque cuando vengan vamos a asistarlos hay que esperar a que hay que esperar a que venga bueno gente estamos aqui y hay que esperar a que yo llegue y tengo este comando y tengo este comando y tome pocion de invisibilidad asi que ahora gente lo que tenemos que hacer es darle enter cuando esten cerca y darle un golpazo y lo usamos porque tenemos como ven aqui esta fuerza 200 asi que hay que esperar a que venga ya volveremos listo gente estan aqui ah no abri una puerta abri una puerta esta vez yo lo voy a hacer por aqui o algo asi listo gracias ok vamos a poner el juguete ah si si es raro ok listo vamos vamonos me gusta muy oscuro 3 2 1 hola venga te mato venga porque tengo manito vamos voy por alla no vamos por aca no creo vamos por aca vamos por aca yo creo que es por aca no no lo se lo mate lo mate venga porque jajaja jajaja corre 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 corri que llevo si este es todo el mapa como lo esten viendo tan 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 que dio fuerte que llegaste voy voy tengo que saltar parkour vamonos Voy para allá Oiga ¿Qué hago? Subo ¡No! 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 ¡Te vas a quemar en el infierno! ¡Te quemarás en el infierno! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Un segundo! ¡Esos ojos me parecen familiares! ¡No! ¡No! ¡Tienen! ¡No, entre! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pero! ¡No tengo que dejar que lo hagan! Creo que... No Espero que esté bien ¡Vamos! ¡Corre, corre! Voy para allá ¡Tan, tan, tan, tan! ¡No! ¡Se pasaron! ¡No! ¡Se pasaron el juego! ¡El Juanchi ya perdió! ¡El Juanchi ya perdió! Ahora por aquí no es ¡Ten que se pasaron el juego! ¡Terminamos! ¡Se pasaron! ¡Felicitaciones! ¡Se pasaron el juego de Poppy Playtime! ¡En Minecraft! ¡Espera, espera! ¡No voy a golpear con una flecha de curación! ¡Yo solito! Bueno, vamos a regresar otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bajamos, bajamos, bajamos, bajamos! ¡Parkour! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Parkour! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, por aquí, subimos! ¡Y! ¡Pam! ¡Juggy, juggy! ¡Se ha pasado el juego de Poppy Playtime! ¡XD! ¡Bajamos! ¡Auch! Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, ya sé que este corto, pero si querían este tipo de retos, como Minecraft, pero ¿cómo es? Hacemos, o sea, nos pasamos un juego, o sea, otro juego que no sea Minecraft, por ejemplo, Bendy, Free Night Funkin' y otro tipo de juegos, ¿ya? Pero bueno, gente, este ha sido muy corto, ya sé, gente, bueno, ¿por qué digo siempre gente? Yo quiero Free Night Funkin', yo quiero... ¡Sí, podemos hacer Free Night Funkin', podemos hacer Free Night Funkin', y por si caso, gente, muy pronto este mapa se va a subir a público, porque bueno, este lo creé yo, el Marce y el Juancho creamos todo este mapa, y si les ha gustado, denle like y suscribirse, y sin más que hablar, nos vemos, chao, chao, ¡bonos!